La pubertad La pubertad es cuando la niña alcanza su primera menstruación, su periodo menstrual y lo que se busca y lo que se conoce desde la cultura emberá es que esta niña pasa a otro ámbito pero con un tema de responsabilidad, más de cuidado, de protección, de esa relación que tiene con la sociedad emberá y sus aportes en la cual ella va a ir creciendo y fundamentando en el proceso de vida, de enseñanza que le posee, en este caso, su familia, sobre todo su madre La pubertad es cuando se conoce, su familia, sobre todo su familia La gente se ha convertido en un país que se ha convertido en un país que se ha convertido en un país. en la ciudad, en la ciudad. La gente se ha convertido en un país que se ha convertido en un país que se ha convertido en un país. A esa manera, la familia se mantiene de los niños. El trabajo de papu fue grabado en los ojos de la iglesia. El trabajo de los niños murieron. Además, el había sido muy dragioso y me dijo que mi papá era un buen hijo que él, y él fue el padre. La gente se ha ido a la casa, y se ha ido a la casa. cuando llegamos a la champe, o cuando llegamos a la cintura, a veces el día más que está bien. El día de hoy no salió a la cintura. El día de hoy no salió a la cintura, pero la cintura no salió al día. El día de hoy no salió a la cintura, una mano y velina grabado un jora casi dera más donde debu sidan semana para mí ya no me depende de cada semana pedro que el tammana abapé y a tiadán pata en panimata pata ambuda más si da pata ambuda en satrape La gente se ha convertido en un poco de agua. soy presidenta del congreso general en verade alto vallano uno como autoridad y como mujer y como joven es que los jóvenes se deben incentivar más las familias deben aportar más enseñanzas a la generación presente y a la que vienen para seguir manteniendo nuestra identidad nuestra nuestras formas culturales que hay que hay que trabajarla más y esto queda también en el marco de que los jóvenes deben tener mayor responsabilidad con todos los elementos que poseen la cultura en vera hoy en día no vivimos lo que es la tradición con respecto a la pubertad de la mujer porque no 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 lo practicamos pero hoy en día no las vivo pero quisiera poder revivirla con mis futuras sí ¡Gracias!